Échale carnal, dice En las cantinas quedó mi primavera En las cantinas por la perversidad de aquel ingrata Trato de abandonarme hoy Solo me queda la pena y el dolor Y yo le dije con súplica sin pena No me abandones ni desprecies mi amor, linda morena Trato de abandonarme hoy Solo me queda la pena y el dolor Yo sé querer como el que sabe amar Y a capricho también se aborre ser la muy ingrata Trato de abandonarme hoy Solo me queda la pena y el dolor Ahí está un pedacito En las cantinas Saludos, saludos, ánimo, muchas gracias Saludos, saludos, saludos Saludos, 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 saludos